Esa fue una organización surgida en un momento histórico, en un mitin en el año 60, si mal no recuerdo, en septiembre, que estando hablando Fidel se escucharon varias detonaciones de explosivos en la ciudad de La Habana y eran bombas que había puesto la contrarrevolución, que a veces tal parece que fue la madre Teresa de Calcuta o Gandhi los que la dirigieron, pero que hay que recordar que en un momento determinado en Cuba, en esa época, había 5.000 bandas armadas en las montañas confrontando a la revolución y siendo abastecidas directamente por los Estados Unidos. En ese caso también apelaron al terrorismo, detonaron, quemaron tiendas, asesinaron personas, maestros, y en medio de eso Fidel dice, al oír las explosiones, dice, vamos a tener que crear una organización que defienda la revolución en los barrios, que defienda la revolución en las cuadras y que defienda la revolución desde abajo. Y vamos a crear esa organización y de ahí surge la idea de crear los comités de defensa de la revolución, que son, como decir, poleas de transmisión que hay en cada barrio, que se ingresa cuando eres mayor. En primeros momentos cumplieron misión de vigilancia y cumplieron misión de protección a la vida y las propiedades del país ante estos ataques a los que me he referido. Ya más adelante, en la medida que el país fue consolidando, si la revolución fue pasando una etapa más institucionalizada y más tranquila en lo interno, porque siempre hemos estado acosados en lo externo, los comités de defensa de la revolución empezaron a asumir tareas que este compañero mencionaba, entre ellas, por ejemplo, organizar las donaciones de sangre voluntaria para salvar vidas, hacer campañas de vacunación con los niños contra la polio u otras campañas, liderar acciones de saneamiento ambiental para evitar vectores que transmiten enfermedades, recoger, por ejemplo, ayuda a damnificados, tanto dentro como fuera del país, propiciar círculos de estudio para discutir un tema que a los vecinos les pueda interesar y que sea de actualidad. Y, en fin, estamos hablando de una organización donde participan millones de personas que han sido muy calumniadas en el exterior, porque tal pareciera que se trata de filiales, de espionaje. En los locales son los mismos vecinos, la gente que se conoce y que se trata, o sea, ahí no hay misterio alguno. Y ha sido muy efectiva. Exacto. El día de aquí en la revolución del año 1965, la zona constitucionalista, por igual, tuvo que hacer acopio de esa enseñanza y formar los comandos. El B1, el B2, el Rolita, el de San Antón, el de San Carlos, el de Villafrancista, cada cual encabezado por un miembro activo de las Fuerzas Armadas de aquel momento que se sumó a la causa de la revolución, de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, como era el eslogan para que Juan Bosch retornara al ejercer el poder que fue interrumpido en septiembre de 1963. Iván, quedó suficientemente clara la definición de la relación intercomercial de Estados Unidos con Cuba con el acuerdo o la negociación que se hizo con el presidente Barack Obama y el Estado cubano. ¿Qué falta por definir? Lo que falta por definir es el tema del embargo, porque evidentemente que el embargo fue impuesto porque en esta zona del mundo era evidente que no podía existir un país que tuviese una afiliación con el marxismo en ese momento. Estamos hablando de la Guerra Fría y esa fue la causa por la cual se impone el embargo. Al igual que falta por definir con la futura administración de Trump, si un asunto es la campaña y otra es el realismo político de que las relaciones comerciales favorecen a grandes intereses del sector agrícola estadounidense, así como empresas ligadas al sector turístico y que evidentemente el sistema estadounidense no puede darse el lujo de haber visto a la administración Eisenhower, la administración Kennedy, la administración de Lyndon Baines Johnson, la administración de Gerald Ford, seguir con Carter, seguir con Reagan, continuar con los Bush, seguir con Clinton, llegar a Bush, hijo, y llegar a Obama y que la revolución cubana se mantenga a donde se ha mantenido hasta este momento y que los americanos entonces no estén participando en ningún tipo de negocio o de una relación con un país que está apenas a 90 millas. ¿Y puede Donald Trump por la vía administrativa echar hacia atrás y al punto inicial de hace algunos meses la negociación o el acuerdo o el acercamiento cubano-norteamericano? Eso quería preguntar porque estamos frente a un ente sumamente explosivo y controversial y después de este, ay Cristo, después de este paso de avance extraordinario que se dio en las relaciones cubano-norteamericanas, de ese acercamiento que hubo durante la gestión del saliente Barack Obama, ahora existe el temor de qué va a pasar con la llegada de Donald Trump. Bueno, eso demuestra lo que es el discurso del candidato y otra es la forma en que Estados Unidos es un imperio y el establishment tiene sus líneas de acción. Por más que veamos al presidente electo de Estados Unidos decir que hará cambios radicales, profundos, es bueno que la gente sepa que la política exterior estadounidense es manejada por el Congreso. De ahí que ustedes vieron que la administración Obama que intentó buenos acercamientos con el gobierno cubano no pudo tocar el tema del embargo. Pero también hay algo que debemos tomar en consideración. Los imperios no se inauguran cada cuatro años o con cada presidente electo. Bueno, ahí veíamos entre otros de los asistentes a Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva también con sus demonios internos a raíz de lo que está sucediendo en Brasil. Vamos a escuchar un poco de lo que está comentando en estos momentos la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, que es quien tiene la palabra en estos momentos. ...por estar orgullosas de lo alcanzado por los valores y principios del socialismo que caracterizan a la revolución que defendemos. Las federadas hemos rubricado tu concepto de revolución en todo el país como una manera de ratificar que has entrado a la inmortalidad porque tu cuerpo físico dejó de existir, pero tus ideas y tu verdad incuestionable germinarán en cada nueva generación de mujeres nacidas en esta isla. Nos sentimos comprometidos por haber vivido tu tiempo, Fidel, y para continuar erigiendo la obra extraordinaria que creaste. Las cubanas somos la revolución porque ella nos abrió el camino de la libertad y la justicia, porque nos proporcionó la posibilidad de convertirnos en seres humanos plenos, en vestidas de derechos y en protagonistas de la Cuba Nueva, que tú y el ejército de vanguardia que lideraste con tanta hidalguía construyeron y que arrancó de raíz lustros de discriminación, exclusión e ignominia. Fidel se multiplica, como han dicho ustedes, en cada patriota... Escuchamos a la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas y queremos también aprovechar, un momentito, para decirles que ustedes pueden también compartir su sentir, su pensar con nosotros en esta cobertura especial. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag NSBN Fidel y, por supuesto, para los que tengan que seguir esta transmisión por la red del Internet, pueden hacerlo a través de nuestra página www.cdn.com.do en tiempo real. Todo lo que está sucediendo, tanto acá en nuestros estudios, como, por supuesto, el seguimiento que hace nuestra compañera Edith Febles en Santiago de Cuba. Nicolás Maduro ha estado presente... Así es. ...desde el pasado lunes, en todo lo que ha sido este recorrido que se ha hecho con las cenizas de Fidel Castro, el evento multitudinario que se realizó en La Habana el pasado martes y, por supuesto, ahora llegando a Santiago de Cuba. El presidente Fidel Castro sirvió prácticamente de asesor orientador para tratar de neutralizar las grandes crisis que se desarrollaban en países de Latinoamérica, que tomaron la iniciativa y la fuerza de luchar por sus pueblos, rescatando, por ejemplo, el petróleo, rescatando el gas, rescatando los minerales. Tenemos a Evo Morales, tenemos al presidente Correa, tuvimos al presidente Chávez por igual. Y cada vez que había una gran crisis interna con relación a un enemigo poderoso, consultaban con Fidel Castro. ¿Qué tanto era la orientación que Fidel le trazaba de enfrentar de manera firme, de frente, o de buscar una conciliación y entender que no todo ello lo podían hacer estando prácticamente en un país pequeño? Bueno, cuando Daniel Ortega también tuvo su intervención en aquel acto del pasado martes, aprovechó para hablar un poco de lo que fue su experiencia, de cómo conoció al líder de la revolución y de lo que influyó en su manera de pensamiento político y de cómo dirigir la nación. Vamos a ver qué nos dice don Elías respecto de la soledad relativa de Evo, de Correa y de Maduro, ahora sin el presidente Castro. Bueno, contrariamente a la propaganda tendenciosa y canallesca de la que se ha rodeado la figura de Fidel por sus enemigos, Fidel era un hombre de ideas, no era un hombre violento. De hecho, los que lo conocimos personalmente, nos llamaba mucho la atención su caballerosidad, incluso García Marque habló de una caballerosidad antigua o de un hidalgo español antiguo, y su capacidad, su insaciable curiosidad, su capacidad de preguntar, de aprender, de saber, de quererlo dominar todo, de aprender de todo y a su vez de transmitir. En eso es la misma escuela del profesor Juan Bosch, de que cada palabra que decía y salía de su boca era con la intención pedagógica de enseñar y transmitir conocimiento. Entonces, como revolucionario y como el más veterano de los revolucionarios y como el veterano revolucionario que sobrevivió 638 intentos de atentado y el hombre que pasó por desde una crisis atómica hasta momentos de combate en Playa Girón, de desestabilización a través de mecanismos de subversión interna, de alianzas con países y potencias que luego desaparecieron, con frecuentar figuras de primer nivel universal como puede ser Indira Gandhi o Nelson Mandela, tenía una enorme sabiduría y la puso a disposición de su pueblo, por un lado, pero también de los pueblos de América Latina y del mundo. En efecto, él fue una especie de mentor para toda esta figura, Franklin, que tú has mencionado y que lo trataban con la deferencia de un padre a un hijo o de un maestro a un alumno, pero con un grado de compenetración y de respeto por ambas partes inmenso. Yo no creo, contrariamente a la leyenda negra que se ha tejido de Fidel, que Fidel abogase nunca por soluciones de tipo violento o que pudieran tener repercusiones en la vida de los pueblos. De hecho, cuando en el 2012 se dan golpe contra Chávez en Caracas y que Chávez está trincherado en Miraflores con sus colaboradores, recordando un poquito aquel final terrible que tuvo Salvador Allende en medio del golpe militar en la Palacio de la Moneda en Chile, la recomendación de Fidel fue no inmolarse, no perder la vida. Esto es una batalla que se pierde, pero la guerra puede seguir, la guerra en el sentido de mantener la constitucionalidad y la institucionalidad del país. Y ahí hay un aprendizaje de Allende. Allende murió, pero retrocedió el país por décadas. ¿Qué hubiese pasado si Allende no hubiera muerto? ¿Qué hubiese pasado si el profesor Juan Bosch en el golpe de 25 de Santiago hubiese muerto, hubiese sido asesinado, se hubiera inmolado? ¿Cuánto hubiera retrocedido el pueblo dominicano? Entonces, esas son cosas que la historia le fue enseñando. Incluso a Chávez, en momentos de fervor revolucionario, de querer radicalizar la revolución y de ir hacia, incluso, nacionalizaciones, etcétera, dijo, no cometas ese error. A nosotros nos obligó la circunstancia, pero quizás ese no sea el modelo futuro. Pero siempre nos presenta, señora Lígades, una contraposición entre lo que aspiraba como un régimen socialista en la hermana República de Chile, de Salvador Allende y el crecimiento que nos dicen que hubo en Chile con la aparición de la dictadura de Augusto Pinochet ¿cuál es el crecimiento de verdad que tuvo la economía del pueblo chileno con la llegada del dictador? Mire, cada vez que hay un... Después del 1 de enero del 59, una de las estrategias del imperialismo norteamericano es crear vidrieras, crear supuestos paraísos para contraponerlo a la revolución cubana y lograr de esa manera desprestigiarla, aislarla y erosionarla. Lo hicieron con Puerto Rico, ahora estamos viendo las consecuencias de una economía falsa y de una burbuja que estalló y está en una crisis profunda. Lo hicieron también con Chile, precisamente tras el golpe contra Allende que era de orientación socialista, los Chicago Boys y la escuela neoliberal de Chicago se volcó de lleno a asesorar la economía chilena. ¿Qué significa eso? Indicadores macroeconómicos eficientes a costa de una enorme penuria de la población y un desarrollo falso que al final se ve que no es tal. Chile ha pretendido y se nos ha pretendido vender la imagen de un Chile del primer mundo que ya Chile está en el primer mundo. Hay que ver, por ejemplo, recientemente un millón de personas en la calle protestando con una enorme frustración por el sistema de pensiones que es una estafa que existe en Chile y que se le puso de ejemplo el sistema de pensiones. Y que nos lo vendieron aquí en la República Dominicana como la referencia, el punto a conseguir. Exacto. Perdón, la Fundación Juan Bosch acaba de presentar un informe hecho con especialistas chilenos de la Fundación Sol que se encargan de estos temas allí y aquí sobre el sistema de pensiones en República Dominicana. Y ha demostrado que es una estafa, ahí está el informe y va a tener seguimiento incluso en la Cámara Legislativa de aquí del país. Hace un momentito, caballeros, nos comentaba Edith Febles desde Santiago de Cuba de la diferencia que hay entre este evento que se está celebrando en Santiago y el que se celebró a principios de semana en La Habana queriendo identificar el hecho de que ahora es el pueblo llano el que está rindiendo homenaje póstumo al líder de la revolución. De hecho, el señor que tenemos en pantalla es el presidente de la Comisión de Escritores y Artistas de Cuba que está hablando sentidamente de lo que significó Fidel Castro para el arte de Cuba. Necesariamente, señor Iván, y tomando también como punto de partida lo que nos comentaba el señor Elíades, hay que hablar de un relevo político en Cuba. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario? No el ideal, sino el real. ¿Qué podríamos tener en Cuba a raíz del fallecimiento? No necesariamente del fallecimiento de Fidel Castro porque ya él no estaba al frente del gobierno cubano, sino de la anunciada salida de Raúl. Bueno, como siempre estamos teniendo unas visiones apocalípticas y de la Armagedón que va a llegar, lo único que evidentemente no previó Fidel Castro fue la implosión de la URSS y es algo que admitió porque Fidel es el primero que incluso alerta sobre la caída de Occidente en términos económicos al iniciar en La Habana ya en los años 90 reuniones con economistas del planeta sobre toda esa corriente que hablaba el profesor Elíade de esa escuela económica de los Chicago Boys que en sí son los muchachos que vienen de la doctrina de Von Hayek que era el hombre que estaba opuesto al keynesianismo y lo que hace la revolución cubana es ir haciendo los arreglos del lugar con élites sobre todo del ejército con asesoría de militares estadounidenses para involucrarlos en los temas comerciales. Esto es algo muy poco conocido que se le da a poca prensa pero la gente piensa que en Cuba los revolucionarios cubanos o el gobierno cubano ha estado esperando a que Fidel sea eterno y que una persona que evidentemente ya había cumplido los 89 años en algún momento tenía que fallecer y la revolución cubana y esto es bueno que la gente tenga conciencia de esto en Cuba el propio Fidel había hecho los arreglos y hace ya desde 2008 cuando tuvo que ser sometido a una operación Fidel se fue retirando la ventaja de Fidel Castro fue haber hecho todo este tipo de de arreglos a futuro y algo que mucha gente también tiene poco conocimiento es que Fidel se rodeaba de muchos jóvenes la mayoría entre 20 y 30 años vemos una un grupo de personas ya entradas en edad como Ramirito Valdés que son íconos de la revolución vemos quizás a Ricardo Cabrisas que ya es gente de otra generación pero evidentemente y cuando usted va a Cuba usted lo nota hay una élite de jóvenes que siempre han estado cerca de Fidel y que la revolución fue preparando sus cuadros la revolución cubana tiene sus cuadros preparados señor Elia de la propiedad privada tenemos algo para aprovechar precisamente el comentario que nos hace Iván de que a Fidel le gustaba hacerse acompañar de jóvenes a los que destacaba en el talento quien está hablando en estos momentos es la presidenta de los estudiantes universitarios cubanos y me gustaría que la escucháramos un poco porque está arrancando los aplausos de las personas presentes en la plaza vamos a escuchar huella imperecedera Fidel está y estará porque el comandante en jefe somos todos esta revolución la defenderemos siempre no dejaremos caer jamás la espada ni la bandera los estudiantes no le fallaremos ratificamos el compromiso de avanzar hacia el porvenir con sus principios e ideales las universidades y escuelas cubanas serán nuestro Moncada nuestro Granma nuestra Sierra nuestro Girón Cuba es nuestra para cuidarla y defenderla ante usted comandante que nos alienta ante la estatua del titán de bronce y ante este pueblo que ha venido a rendirle tributo queremos ratificar que seremos fieles y leales seguidores de Martí que seremos fieles y leales seguidores de Maceo y con ellos los estudiantes cubanos decimos hoy para usted para Raúl y nuestro partido que Cuba es y será un eterno Baraguá viva por siempre Fidel viva la revolución cubana hasta la victoria siempre es importante importantísimo destacar y es que en un momento en el cual después de la posguerra hasta los años 70 lo que teníamos en los gobiernos en todo el mundo eran gerontocracias es decir gobiernos de viejos y Fidel asume el poder con apenas 32 años es decir que el promedio de edad de los revolucionarios cubanos no excedía los 32 años en épocas en los cuales solamente gobernaban personas que ya estaban muy avanzadas en edad de ahí que podemos confirmar nuevamente que ese compromiso de una manera u otra que ustedes ven de una revolución que siempre ha tenido cercana a jóvenes que en el periodo que fue el periodo digamos romántico de la revolución en los primeros 10 años de la revolución ustedes vieron las transformaciones que sufrió Cuba con esa juventud que como decía el profesor Eliades Cuba es uno de los países que más ha sido atacado por terrorismo confirmado de manera explícita en los numerosos atentados que tuvo la revolución en sus primeros años pero también en los años 70 que ya se había iniciado en los años 60 con el compromiso de Cuba como muy bien refiere el gran historiador británico Eric Hobsbaw es decir Fidel tiene un compromiso revolucionario a nivel del planeta que no solamente lleva al comandante Piñeira o Barbarrojas a ser el foco digamos de los revolucionarios en América Latina sino que envía al Che ya como tatú al Congo y luego que este regresa siguen llegando misiones cubanas a toda el África incluyendo bueno Cuito Cuanavale que es mucho más conocida pero la gente desconoce que luego de Yom Kippur un regimiento cubano tanquero estuvo allí por solicitud de Jafe Salazar del papá de Bashar Al-Assad de ahí que Fidel en el 2001 visita Damasco y es recibido con salva de 21 cañonazos como si fuese un héroe pero también está la Cuba que está presente en Etiopía tenemos una Cuba donde la mayoría de los médicos que tiene África pasaron por Cuba y como siempre también referimos es un país que el compromiso con la juventud usted lo ve en el cine con la escuela de San José de los Baños que es una forma también de reflejar un poco ese poder blando de la revolución cubana a nivel mundial